¡Suscríbete! ¿Ya pasaron? ¿Ya compitieron en el escenario? ¿Todavía no? No. ¿Cómo están? ¿Cómo se están preparando? Nerviosas. Bien. ¿Creen que una vez que ya estén en la tela, ya como que los nervios fluyen, se van o recién cuando ya terminan la coreo, por lo general? Terminamos la coreo. Sí, cuando terminamos la coreo. Yo dije tela, ¿pero ustedes hacen tela o lira? Tela, tela. Tela las dos. ¿Hacen también algún otro tipo de danza, algo relacionado? No. Yo hacía arabe. Arabe, ¿lo sumaste alguna vez a telas o algo o por el momento solo tela? No, por el momento solo tela. ¿Hace cuánto hacen más o menos tela? Yo empecé de este año a diciembre. Yo empecé en abril. Hace poquito, se podría decir. Bien. ¿Y se sienten cómodas? ¿Les gustaría seguir apostando a esto, seguir creciendo, seguir mejorando? Sí, me re gusta hacer tela. A mí me encanta. ¿Se divierten, la pasan bien? Sí. Bueno, eso es lo importante. ¿Cuánto tuvieron de ensayo más o menos? Nosotros hacemos todos los días. Todos los días. Sí. Intenso. Bien, ¿de qué escuela son? De Lady Gym. Lady Gym. Las dos. Sí. Bien. ¿Cuánto tuvieron de viaje más o menos? Como cinco horas. Bastante, ¿no? Sí. ¿Se van a quedar un ratito más después de la premiación, unos días o vuelven? Voy a quedar tres días en un hotel. Tres días más después de la premiación, como para recorrer un poco, conocer. ¿Ya habían venido a La Falda alguna vez? No. No, la primera vez. ¿Alguna experiencia que quieran llevarse a Zulfest? ¿Algo que les gustaría recordar? Yo en todos los viajes que vine me llevé algo. Y ahora no sé. Y siempre me llevo algo cuando vengo a Zulfest. Pero no importa porque solamente venimos a disfrutar. Está muy bien. Eso era lo que les iba a decir. ¿Suelen hacer amigos así de otras escuelas, conocer gente? No, tranqui. Tranqui con los compañeros. ¿Vinieron muchos de ustedes? Sí. Más o menos, poquitos. ¿Quedaron algunos? Sí. Bueno, vienen a representarlos, igual a dar todo. Imagino que los deben estar apoyando a full. Sí. ¿Ya saben qué se van a poner para la premiación? ¿Se puede saber o lo dejamos...? Yo me voy a poner una pollera y una remera. Yo una pollera y también una remera y zapatillos. Bueno, espero verlas en la alfombra azul entonces para sacar muchas fotos, muchos videos. No sé si quieren aprovechar para mandar un saludo a cámara. Le mando un saludo a mi papá y a mis hermanos. Yo le mando un saludo a mi mamá, mi papá y a mi tío. Bueno, le mandamos un beso a cámara. A todos, gracias por la entrevista y bueno, a disfrutar y nos reencontramos en la Copa de Campeones. Suerte, suerte en la coreo que tengan ahora, a prepararse y bueno, a relajar. Bueno, gracias. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias.